bueno ya estamos en la normalidad otra vez yo estoy aquí en mi trabajo en el parqueo esperando que sea la hora para entrar falta más o menos como 12 o 13 minutos y pues venía pensando mientras manejaba en el carro en cosas de videojuegos y pues decidí hacer este video de esta forma aquí en el carro para que no se me olvidara y pues bueno comienzo yo sé que todos acostumbran a ponerse metas o resoluciones cada vez que un nuevo año comienza o cuando el año termina la gente empieza a decir que quieren cumplir en el nuevo año que se aproxima y pues yo siempre yo he aprendido que no es necesario esperar a que un año termine o que otro comience para proponernos metas o comenzar a hacer cosas y aunque el comienzo de un nuevo año es una muy buena excusa para comenzar a hacer algo pues no lo es necesario y bueno ya quitando un poco la vida personal también me puse a pensar en metas o cosas que quiero cumplir en el mundo de los videojuegos ya esto es aparte de mi vida personal y vida familiar o vida normal como le queramos decir ya que el mundo de los videojuegos solo significa nuestra parte del entretenimiento de nuestras vidas y pues quería compartir las cosas que quiero cumplir en el mundo de los videojuegos si me ven viendo para todos lados porque aquí hay gente entrando y saliendo así que no quiero que me vean hablando como que estoy loco y bueno la primer meta que quiero cumplir es dejar de comprar juegos modernos como lo hice a finales de año que se me pasó un poco la mano y compre más de lo que debí aunque en cierta forma fueron regalos pero también se me fue la mano gastando en mi propio dinero y y pues diría que tal vez no estuvo tan mal ya que él a principios del 2013 casi no compre nada de wii ni de 3ds solo compre varias cosas retro durante la primera mitad del año estuve de cacería si vieron varios de mis videos hice varios y pues bueno esa es una de mis metas principales dejar de gastar al menos no gastar en juegos caros de 40 50 60 dólares y tratar de disfrutar los que ya tengo terminarlos a excepción de mario caros 8 que ese si lo quiero y donkey con estoy entre indeciso ya que no ha terminado el del wii aunque ya había decidido comprarlo desde esa de salida pero creo que no lo haré si no ha terminado el de wii y mario car si lo voy a comprar aunque me cueste 60 dólares ese si lo voy a comprar y celda no se sabe si va a salir pero aparte de mario car no creo gastar en otros videojuegos caros bueno esa es una meta dejar de gastar en videojuegos caros al menos la mitad del año la primera mitad del año otra otra meta que quiero cumplir es jugar más retro este año que pasó casi no jugué retro jugué mucho wii y 3ds y wii y otra cosa bueno jugar más retro también me pone en la otra meta que quiero cumplir de subir gameplays retro de nintendo nes super nintendo y nintendo 64 y quizás de gamecube también aunque ya hice hice luigi's mansion pero también me gustarían otros y que más quiero ver como lo dije al principio tratar de aprovechar los juegos que ya tengo y disfrutarlos ya que he estado comprando mucho para la colección pero no los he jugado así que creo que esas son mis metas y pues quería compartirlas y también quería que los que vean este video compartan que metas en el mundo de los videojuegos se han propuesto ya sea que su colección crezca más ya sea terminar algún juego algunos juegos comprar algunos juegos alguna consola o lo que sea otra cosa que se me olvidaba que quiero cumplir es jugar más juegos de celda en este año ya estoy jugando el de celda a link between worlds pero quiero jugar otros como los de gamecube no los he jugado el el twilight es el único que he jugado a gamecube y también quiero jugar los de las portátiles solo he jugado uno el de links awakening quiero tratar de terminar todos los celdas ya tengo como cuatro creo celdas que he terminado así que quiero terminar la mayoría juegos de celda que pueda en este año así que a ver que tal me va y bueno esto ha sido todo espero compartan sus metas también en el mundo de los videojuegos a ver que que es lo que se han propuesto o si no se lo han propuesto pues tal vez al ver este video les da ganas de proponerse algo así que espero lo compartan y hasta aquí los dejo porque tengo que entrar al trabajo hasta la próxima lo que se han propuesto